Se excedieron Se excedieron Esta vez se excedieron No podemos salir con esto Somos Sony Sony Nos pueden demandar No hay problema, la gente ahora está súper tolerante Lo toma con humor No pasa nada Esto no lo podemos decir así Eso está muy heavy Hay que suavizarlo Ya sé Hagamos que el lugar de eso diga Te voy a romper bien el anillo del culo Así está mucho mejor Eso es otra cosa Viste que así se puede